El comandante de la regional Valle dio a conocer que se están realizando las investigaciones correspondientes a los hechos violentos efectuados en la madrugada de hoy, al igual que los hechos registrados en la vía alterna interna como en la avenida Simón Bolívar a la altura del barrio Cabal Pombo, donde fueron incineradas varios vehículos de carga pesada. Bueno, un grupo de vándalos por el sector de la avenida Simón Bolívar a la altura de la Virgen, ubicaron una barricada. En el momento en que un vehículo venía hacia el interior de Buenaventura, estas personas procedieron a agredirlo de manera indiscriminada. Esta persona, al ver esta situación, trató de retirar su vehículo, pero lo atacaron con bomba de monotop, lo cual desafortunadamente causó que este vehículo fuese incinerado. Inmediatamente unidades del cuadrante llegaron a apoyarlo, pero fueron agredidas de manera también indiscriminada. Ahí tenemos un funcionario lesionado, cuando se dirigían a apoyar a este ciudadano. También el carro de bomberos, por las barricadas que ubicaron estas personas, tuvo un poco de dificultad para llegar al espacio, sin embargo llegó, obviamente, y evitó que casi el 100% del vehículo sufriera incineración. Según lo manifestado por el comandante de la Policía Valle, las operaciones han permitido una sola captura en los diferentes puntos del Distrito de Buenaventura, mientras tanto deja un saldo considerable de oficiales heridos, según lo manifestado por el comandante de la Policía Valle. En este momento tenemos 38 funcionarios lesionados, un funcionario de nosotros que fue asesinado. De igual manera, se ha presentado la captura a una persona por hechos relacionados con agresiones a las personas que se movilizan en estos corredores viales. Y, por supuesto, la Fiscalía General de la Nación continúa con las investigaciones para lograr poner en buen recaudo estas personas por este tipo de acciones contra la ciudadanía. La ciudadana sigue quejándose que les más está usando mucha fuerza, sobre todo en estos barrios de la Isla de La Paz y el Oriente. Bueno, se presentó un hecho desafortunado donde un grupo de delincuentes, porque no son más que personas que llegan a un parqueadero, lanzan bombas monotope contra unos vehículos. Desafortunadamente, en este hecho, tres vehículos tractocamión sufren incineración, uno en un 50% de la parte de la cabina, y los otros dos desafortunadamente tuvieron mayor afectación. También, el ESMAD de la Policía, con nuestra Fuerza Pública, tanto Ejército como Armada, procedió a verificar y a llegar a proteger estos parcaderos, ya que estas personas pretendían continuar con esta actividad delictiva en este sector. Obviamente, se utilizan los agentes químicos de manera para dispersar a estas personas. Yo invito a la comunidad de este sector para que controlen a sus hijos, porque la mayoría son menores de edad los que están haciendo estos actos vandálicos. Controlen a sus hijos porque esta afectación, pues por supuesto, la Fuerza Pública no sostiene una intervención si no es agredida en primera instancia. Entonces, al utilizar los medios, los agentes químicos que están dispuestos para controlar este tipo de eventos, desafortunadamente puede que algunas personas, a través del viento que corre, a veces cambia dirección constantemente, tengan alguna afectación temporal.